y bueno llegó el momento de la verdad 156 mil papelitos los que junté ahora enero 2023 vamos a ver que sale aquí vamos a ver que sale aquí 3 2 1 ok what porque no los puedo cambiar todos ah cambié 100k nomás puedo cambiar otro 100k ok ahora si, ahora si valió madre ay que hueva no jodas no hombre va a ser un problema ese espacio con demasiados papelitos será que si prendo el grace of the elves ajá voy a intentar con el grace of the elves nomás de puros puntos y una vez el look of the wards no voy a hacer que aplique lo hubiera tenido que usar cuando estaba como se llama cuando los iba cuando reclamé a ver no los manda no los mando al banco media hora abriendo regalos exactamente lo bueno es que como no tira lámparas ni monedas ni la otra cosa este pues no me va no me va a demorar tanto en estar abriendo las lámparas etcétera etcétera a ver creo que si no creo que lo que puedo hacer es así y luego otra vez no ajá buena idea buena idea buena idea ya banqueo una aurora de ahí y no me di cuenta verdad uff terminamos con los fáciles cuantos juntaré esto está siendo más lento el título de auroras en cual sale un hombre un chingo de pollos en el morado nauti parece que si ya lo tenía insiste a use aunque me gusta el de nice a ver que color es este no salen repetidos uy vamos a ver si sale otro título como no son tradiables no salen repetidos ok échale el titulito échale el titulito puro pinche polla bueno estoy esperando el título si te sale dien que lo usas creo que lo guardaría de momento o tipo en la espada de suk tal vez pero como si esas cosas pasaran ahí a ver vamos a abrirles un poquito más despacio que es esto acá vale oddments 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 ya lo tengo oddments 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 snowman creo que ya lo tengo también ajá ya lo tengo también f uy ya lo tengo spam igualada ahí me salió un título what salió Aurora salió el título de Aurora en los últimos días ¿dónde está en el spam? oye ni siquiera lo le dice aquí aquí está llámame audio de el Aurora bueno y casi 100 90 90 90 cabello oddments son ¿sí? a casos son TS